Ya saben que hoy, nosotros acá al rato hacemos una recreación escénica de la noticia del día. Saben que la noticia del día, que la prensa mundial está conmocionada porque han descubierto la correspondencia de Hugo Chávez con los cabecillas de la FARC. Correos electrónicos comprometedores que se han encontrado en la computadora de Raúl Reyes, este segundo de la FARC, abatido el sábado por el ejército colombiano. Raúl Reyes tiene nombre pelotero cubano. Pero vamos a ver la noticia en imágenes. Ahí está, vamos a ver. Muchas gracias, don Alexis, por el pase. Cuando estamos en vivo y directo desde Bogotá, Colombia. El director de la policía de Colombia, el general Oscar Naranjo, reveló que en la computadora del segundo al mando de la FARC, Raúl Reyes, estaba en los correos que le escribía nada más y nada menos que Hugo Chávez. Soldado Gámez. ¡Eh! Ven acá, Gámez. Anote, me comentaba después. Anote. Anote no es un ano grandote, ¿vale? Mira, un ano grandote es lo que tú tienes en esa cabeza, chico. Anote, ¿qué anotes ahí? Querido camarada Reyes, quiero que mantengas a raya a Uribe. Quiero que le pongas la cosa bien dura. Y cuando digo que la pongas dura, no quiero decir pajarera, no, 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 no. Y si tú se la pones dura a Uribe, bueno, yo voy a hacer lo que tú me pidas, pues, lo que tú quieras. Bueno, desde a partir de este momento tienes 15 segundos para enviar este correo a tus 150 mejores amigos, pues. Y si no lo haces, ya tú vas a ver. Si lo haces, se cumplen todos tus sueños. Y si no lo haces, te va a caer una diarrea de tres meses, pero eso va a ser una diarrea galopante, pues. Y algo peor, de pronto te puedes morir, pero si te mueres, no te hablo más. No, 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 no. ¿Qué? ¿Te quedaste? ¿En qué parte te quedaste, chico? En, querido camarada, pues. Pero bueno, tú sí eras bruto, muchacho. ¡Vamos para allá! Parece que Raúl Reyes no le hizo caso a su amigo Chávez y no le envió el correo a las 150 personas de la cadena. Y la mala suerte le cayó enseguida. Eso es todo por el momento. Y usted sabe, si recibe una cadena, envíela para que la suerte le acompañe. Reportó para este nene desde Bogotá, Ariel Bobería.